El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. No se complique secar la ropa, la bala. Pero bueno, creatividad, creatividad y también se vale la runche con los hijos. Y nada, aquí estamos de nuevo para dar otro paso más con una deuda que teníamos pendiente. Sí, sí, me quedó faltando la mitad de la pela de la semana pasada. Te la vamos a dar hoy, te la vamos a dar hoy. Vamos a darle hoy, no término, porque es un tema supremamente amplio. Pero sí, continuación a un tema que dejamos iniciado la semana pasada y tenía que ver sobre el pao pao, la pela a los hijos. ¿Por qué no hay que dar pelas? Se vale dar pelas. ¿Qué pasa después de darle el pao pao? La culpa. Hay que pedirles disculpas. Hay que decirles sí, reconozco que me equivoqué. Hay que pararse en la línea y no ceder por nada del mundo. ¿Qué hay que hacer? Pues a ese tema le vamos a dar hoy, como decía Leo, un desarrollo un poco más profundo. Se quedaron temas pendientes que tenemos aquí anotados. Y ustedes han seguido participando a través de las redes sociales, todos los comentarios tenidos en cuenta. Nosotros adelantaremos este programa de nuevo de la mano de Tejiendo Hogares. Ya saben que pueden seguirlos en sus redes, arroba Tejiendo Hogares, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Para que compartamos esta pasión y nos llenemos de herramientas para unir las familias, para criar hijos felices, para tener una mejor sociedad que empieza desde la base. Los niños, las familias. 268-6033, 268-6033 es nuestra línea telefónica para que llamen a compartirnos sus inquietudes, sus experiencias. Porque alrededor de la pela todos hemos tenido algo que ver. O porque la dimos, o porque la recibimos, o porque la evitamos, porque la queremos dar, porque hemos pegado y queremos dejar de hacerlo. Esta puede ser la oportunidad y el inicio de esa nueva práctica. Frente a esas nuevas prácticas de crianza, dentro de los cuales se inscribe este tema de no pelar a los niños, con además toda una base científica y conocimientos que ahorita vamos a desarrollar, aparecen muchas que van en contra de cualquier forma de maltrato, en contra de los niños. Entre ellos, gritarles, hablarles fuertecito, baje el tonito. Aquí está este video y ya volvemos. Gracias por ver el video. Ahí está, unos punticos básicos y muy importantes para reflexionar acerca de cada vez que gritamos a nuestros hijos y cada vez que el gritico va acompañado, se nos va la mano por allá, o la correa o la chancla. La gritada sí es muy frecuente. La gritada es frecuente y sobre todo que lo dice el video, lo vamos a desarrollar en el tema y es una cosa que es contradictoria además, porque uno quiere mantener el control de las cosas, perdiendo el control. Cuando uno grita, cuando uno le va a la pela, es porque ha perdido el control. No, y yo también entré en contradicción al ver ese video, porque en medio de buscar herramientas, una vez le pregunté a mi hijo mayor, oye, dime tú, dame la solución, yo qué hago para que tú me obedezcas. Si a la tercera vez no has obedecido, dime qué hago. Y me dijo, grítame. Partió de él, partió de él, o sea, la solución partió de él. Entonces ahora, bueno, más bien... No, eso se resuelve con una cosa, para eso están los expertos. Bueno, y no nos preocupemos, aquí está la solución, tenemos nuestra experta hoy en Paso a Paso. Y viene de nuevo, atendiendo nuestro llamado, una mujer que es de la casa, llama Margarita Albiar. Margarita, bienvenida a Paso a Paso. Otra vez, un placer tenerte aquí, Magíster en Terapia de Familia. Esta mujer se ha estudiado todo, todo, todo lo de la maternidad de una forma impresionante. Pues no solo la ha estudiado, sino que la ha ejercido, y partiendo de esa práctica, yo creo que, digamos, su conocimiento cobra mucho valor, porque es mamá 24-7 de dos criaturas en edades difíciles. Que en esas en las que uno quiere explotar, quiere pelar, quiere gritar, quiere enloquecerse, y ella mantiene el control y esa sonrisa. Ha explorado técnicas de autocontrol. Y bueno, basándose desde luego en la teoría, que cuesta un poco entre conocerla e interiorizarla y exteriorizarla, es decir, llevarla a la práctica. Eso no es de la noche a la mañana. Así que, Margarita, bienvenida una vez más. Muy rico tenerte aquí con esta segunda parte de La Pela a Tiempo, que nunca es tiempo para dar la pela, según hemos ido aprendiendo. Pero antes de entrar en desarrollo, ¿cómo va el tema de Berna Iskandar? Y para quienes se lo perdieron, ¿quién es y cuándo viene y para qué nos preparamos? Pues Berna Iskandar es una invitada internacional, ella es venezolana, y viene finalizando este mes, el 31 de marzo, va a estar en Medellín, primero y dos de abril. Vamos a estar en una gira nacional, primero viene a Bogotá, Medellín, de acá se va para Cali y luego terminamos en Pereira. Hablando de tres temas muy importantes para nosotros, que trabajamos en la construcción de ciudadanía, desde La Paz y desde el hogar, hablando sobre cómo comprender y acompañar la adolescencia. Estos van a ser un ciclo de talleres pequeños con un aforo reducido para lograr que los papás, las mamás, los docentes, los profesionales que tienen tantas dudas con esta etapa del ciclo vital, que es tan compleja, pues la idea es que interactúen con Berna en ese espacio de taller y, bueno, logren aclarar e irse con muchas más herramientas para la vida en la adolescencia, porque pues el joven es adolescente, pero la familia también está en ese ciclo vital de la adolescencia. El sábado, primero de abril, vamos a tener un taller sobre crianza respetuosa, son ocho horas de taller, vamos a tener unos aforos un poco más grandes para en una conferencia, en un seminario, escuchar de la mano de ella, que es referente mundial en habla hispana, de los temas relacionados con límites y disciplina humanizada, crianza respetuosa, cómo liberarnos a nosotros y liberar a nuestros hijos de los premios, los castigos, la violencia, entregarnos más información para seguirnos preparando para esta tarea tan importante de la crianza, porque es que nos preparamos para muchas cosas en la universidad, pero improvisamos precisamente en la tarea más importante de nuestra vida. No, 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 el instinto, el instinto, ni siquiera en la tarea de amamantar el instinto, ahí es suficiente, los seres humanos y los primates aprendemos por ejemplo y por observación a amamantar, y en la crianza también, necesitamos prepararnos, aprender, porque si se lo dejamos a lo que aprendieron con lo que hicieron con nosotros y así hacia atrás, vamos a seguir en una cadena que no nos va a permitir avanzar en la construcción de ciudadanía y le vamos a entregar al tejido social personitas que tal vez tengan dificultades para resolver conflictos o problemas. Ok, ¿cómo se inscribe la gente? Pues porque tenemos regalos para los televidentes, ¿qué les vamos a dar? Les vamos a dar a paso a paso 10 entradas, que debemos estar empezando a mover, porque debemos entregarlas pronto, porque ya casi es el evento. Sí, muy pronto vuelve Márgara para entregar esas boletas, para que sepan quienes se ganan ese beneficio, ese privilegio, esa gran oportunidad, y para que quienes que no, se inscriban de la siguiente manera, ¿qué hacemos? Bueno, podemos estar súper atentos a las redes de Universo de Familias, en Facebook y en Instagram, donde están todos los enlaces, y también en la página de nosotros, www.universodefamilias.com. Ahí está el banner, entonces le damos clic a ese banner y nos va a llevar al desarrollo como de todas las actividades, si le damos clic ahí a ese banner, entonces nos lleva a una página y démosle para abajo, que tal vez está ahí. Ah, bueno, ese es un formulario de inscripción, entonces una vez entramos a la página donde vemos cuáles son las actividades, están los formularios de inscripción de cada ciudad, entonces pues dependiendo de la ciudad a la que queramos ir, nos inscribimos, diligenciamos todos los datos, y en el encabezado de cada formulario está la forma de pago de la actividad, ahí están los datos de contacto, los teléfonos, el correo electrónico, cualquier duda, cualquier inquietud, pues en todo el país estamos súper atentas a responderlo, sobre todo porque en nuestra cultura solemos dejar las cosas para el final, y estos últimos días hemos recibido muchísimas inscripciones, entonces es bastante importante agilizar ese proceso de inscripción, ahí está en el encabezado hacia arriba el tema de cada pago. Los cupos son además limitados, ¿cierto? Sí, sí. Por lo del aforo pequeño, para que el mensaje llegue muchísimo más. El aforo para el taller, el aforo para el taller, y en los lugares del seminario, aunque son aforos más grandecitos, pues son limitados. Y la gente puede inscribirse para uno de los eventos, o los tres eventos si lo desea. Exacto, es un ciclo de conferencias, generalmente los profesionales son los que se inscriben al ciclo de conferencias, o los papás y las mamás que tienen hijos en diferentes etapas, o pueden inscribirse a dos de su interés, o a uno, hay diferentes, pues hay un precio como por cada actividad, pero si vamos a asistir a dos, hay un precio diferente, o a los tres un precio también. Todas las facilidades y todas las oportunidades. A más tardar la próxima semana, o tal vez inicios de la siguiente, Margará va a volver con un tema que les tenemos preparado muy rico, que yo me lo estoy soñando además, para además entregar las boletas, se sepan de una vez quiénes se las ganaron y quiénes no, pues entren a la página y también compren sus entradas, separen sus cupos, porque sé que son temas que nos apasionan a todos. Hoy arrancamos como por la práctica, ya vimos cómo se hace, cómo nos inscribimos, ahora sí, vamos a darle desarrollo a nuestro tema, que es la segunda parte de La Pela a Tiempo. ¿Cómo nos fue con ese tema, Margará? ¿Comentarios en redes, cierto? Claro que sí, yo creo que siempre queda como tanto por hablar, tanto por resolver, tantas dudas y tantos comentarios, por tratar como de dilucidar y de ampliar el panorama respecto a por qué no, porque es que La Pela a Tiempo definitivamente no, pero quienes todavía no están convencidos, este es el espacio para tratar de seguir haciendo camino en esa razón que es tan de peso. Empecemos con eso, para convencer a la gente, cuáles son esos efectos psicológicos, físicos que trae dar una pela. Exacto, porque la vez pasada mencionamos que no era bueno, que eso traía consecuencias negativas, concretamente, ¿cuáles son esas consecuencias o cuáles son esos efectos, tal vez en la parte cognitiva, emocional, qué sé yo, de los niños, de su crecimiento y de su desarrollo? Bueno, existe como un comentario popular en todo el mundo donde dice que una pela no va a traumatizar, que es importante corregir a tiempo, y sí es importante a tiempo hacer muchas cosas, pero nunca va a ser importante ni necesario golpear a nuestros hijos. Hay estudios científicos, investigativos que han demostrado como un simple golpe, y digo simple porque el golpe, pues por más simple que sea, siempre va a lastimar, siempre va a generar miedo, temor, o un zarandeo a un bebé pequeño o un niño pequeño puede afectar el cerebro, esa parte prefrontal del cerebro que a su vez une por unas fibras blancas nerviosas con la parte interna del cerebro. Si esta parte se afecta en un simple zarandeo, el niño puede verse condenado de por vida, porque esas fibras se le laceraron a una vida de impulsividad, de no saber procesar sus emociones, de dificultársele la interacción social, y pues no vemos simplemente porque el niño está bien, no tiene un morado, ni tiene un chichón, pero le afectamos el cerebro, que está en desarrollo en esos primeros años de vida, entonces es supremamente delicado esos zarandeos que generalmente le hacen a los niños pequeños, los papás que no saben qué esperar de sus niños, y que es normal que lloren, que es normal ese pedido, muchas veces en brazos no se calman, y finalmente el papá o la mamá o el cuidador termina desesperado agrediéndolo. Entonces hay estudios científicos que han demostrado y han corroborado como cuando se daña esa parte prefrontal donde está el neocórtex, que es el que a futuro cuando está maduro ayuda a que el niño se dirija y se comporte socialmente, moralmente, pues se le daña, y se le dañan esas habilidades sociales para procesar sus emociones y para poder comportarse en sociedad. Eso si hablamos físicamente y si hablamos emocionalmente del asunto, pero también lo que hablábamos hace ocho días, les estamos enseñando que esa frustración se corrige por medio de la violencia, entonces el niño es lo que va a replicar en su vida cotidiana, no le estamos enseñando al niño que las emociones son válidas, que tienen una función importante, y así como amamos la alegría, amamos el amor, amamos la felicidad, el entusiasmo, pues también esas emociones que consideramos no tan positivas tienen una función bastante importante, que nos están alertando de que aquí estoy incómodo, esto no me gustó, esto no está bien para mí, y pues estamos también a su vez enseñándole a nuestros niños que esas emociones simplemente no valen y que no es válido que las sientan, no es válido que sientas temor porque no eres capaz de quedarte en tu cuarto oscuro solo, entonces lo regañamos, o sea, hay muchas maneras de acompañar a los niños, pero súper importante que va de la mano del camino de la no violencia, es enseñarle al niño que sus emociones son válidas, y que así como hay emociones que nos encanta acompañar en nuestros niños, pues también hay otras que no son tan ricas ni tan chéveres, pero que debemos acompañarlos de la mejor manera para que ellos comprendan que si sienten tristeza es válido, que si sienten enojo es válido, que si sienten temor también es válido, y enseñarles a su vez a procesar esas emociones que no son tan chéveres de sentir, pero que hacen parte de la vida y la naturaleza humana. Márgara, cuando hablamos de esa afección, digamos de la parte cerebral, por supuesto ahí mismo nos remitimos o cerramos los ojos y pensamos más de uno qué peladura yo le he dado con ganas, con chancla, con correa, o cuando lo he sacudido de manera tal que pueda causar ese efecto, pero no hay ninguna excepción, es decir, tan usado, tan frecuente, o eso no se dice, o cállese un momentico. Yo creo que todos hemos hecho cosas de lo que nos arrepentimos, todos hemos hecho cosas de los que luego hicimos, y vos lo decías la semana pasada, después de haber dado una pela, generalmente se piensa, ay, no era necesario, pude haber hecho otra cosa. Entonces, sí, sí tenemos como en nuestro conocimiento que existen muchas otras alternativas para qué recurrir al pau-pau o a la pela. Le estás diciendo pau-pau y suena muy lindo, es un término que se lo decimos a los niños pequeños, pero es porque pau-pau es que viene la pela, viene el golpe. Entonces, lo preferible es, obviamente, nunca amenazarlo y acompañarlo, sabiendo que los niños pequeñitos necesitan una compañía permanente, ahí, juiciosa, de nuestra parte, y que a medida que vayan creciendo, pues, la cosa se va a ir soltando, va siendo diferente, pero ante la frustración de un niño, pues, muchos papás cansados, estresados, después de un día de trabajo, no van a recibir con el mismo entusiasmo una travesura de un niño, pero jamás, la alternativa jamás debe ser, le voy a pegar, le voy a gritar, aunque pasa, aunque suceda, es del día a día, es cotidiano. Pero si tenemos en la mente otro contenido diferente que nos permita actuar más empáticamente, sin recurrir a la violencia, pues, eso nos va a ayudar. Si no tenemos, si no lo que hicieron con nosotros, eso es lo que vamos a hacer. Sobre todo que no hay que dejarlo que vuelva algo cotidiano, para que ellos no crean que eso es lo normal, que se vuelve paisaje casi ese comportamiento diario en la familia. Tenemos llamada de Adriana, en Paso a Paso, 268-6033, mamá de Isabela y Valentina. Adriana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenida a Paso a Paso, ¿qué nos quieres contar? Primero, tengo dos niñas que las tuve muy seguido. Una se llevan 17 meses, y constantemente pelean mucho. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hace uno a veces para evitar eso? Que uno muchas veces, yo soy mamá que soy de hogar, y uno no les controla como esa pelea, ese regaño, que no vean la televisión, pero, pues, muchas cosas que uno no alcanza como a manejar. Y muchas cosas, Adriana, muchas gracias por tu participación, y muchas cosas que uno solucionaría muy fácilmente con una pelea. ¿Qué hace uno en casos como esos? Pues, te entiendo, Adriana, yo también tengo dos chiquillos muy parecidos en edad, y ya han comenzado a pelear, y cuando uno es el que está encargado de la casa, entonces están cargados de acompañarlos a ellos, de hacer la comida, de arreglar la ropa, de tener la casa bonita, es complicado, porque uno se carga y se cansa. En ese caso, yo te recomiendo elegir prioridades. La primera, la primera debe ser que tus hijos y tú, tus hijas y tú estén bien. Entonces, a partir de eso, estar ahí muy acompañándolos, inculcándoles y siempre dialogando con ellas, porque el golpe no debe ser ni siquiera permitido entre ellos, porque es que es muy fácil estar lavando platos, o estar tendiendo la ropa y estarles gritando que no se peguen, que se bajen del mueble, que eso no se hace, pero eso se vuelve paisaje y se vuelve bulla dentro de los niños. Si están haciendo algo que realmente no deben hacer y que no se puede permitir porque se están pegando, porque se están gritando, porque se están peleando por algo, el adulto es el que debe entrar a intervenir, prevenir la pela o prevenir ese grito que nos va a dejar sin voz, es anticiparse a eso que sabemos que puede pasar porque me están colmando y no voy a terminar y quiero entonces terminar de lavar estos tres platos para ir, pero a veces es importante que dejes de lavar todos esos platos y que vayas y mires y negocies con ellas y les estás enseñando de una vez que hay que anticiparse a las cosas, tratar de negociar, mirar qué está pasando porque se están peleando por algo, o porque una quiere ver unos muñequitos y los otros otros, para eso estamos los adultos en la vida de los niños, para regular un montón de cosas, que rico que nos hicieran caso gritando o hablándoles desde el lavaplatos, ve, dejen de pelear, pero eso no va a pasar. Ajá, no, no va a pasar. Al final, hoy en la práctica vamos a tener un paso a paso que nos va a ayudar mucho para no pelar, pero también en esa conciencia de la que habla Márgara, tenerla para contradicciones que cometemos todos los días y parecen tan obvias. Claro. Es decir, los niños se están pegando y con una pela vamos y les decimos que no se peguen, o sea, ¿cuál es el mensaje? Y caemos, caemos mucho. Frecuentemente. O están gritando y les gritamos, ¡no lo meten! ¿Cuál es el mensaje? Sí, sí. Entonces, es un tema de hacer conciencia y no es de la noche a la mañana. Es difícil. Y más que pensar en qué hacerle a los niños, es primero como el autocontrol de uno como padre y la creatividad. Yo creo que cuando uno llega a la pela, han faltado esas dos cosas. Primero el autocontrol de uno y la falta de creatividad para resolver ese tema y ahí es donde tenemos que serenarnos un poquito. Vamos a hacer un corte muy cortico y nos vamos a ir con un dato que tiene que ver además con un estudio realizado en 2009 donde se define el castigo corporal severo. Oiga, este dato, Moni. Como al menos una nalgada al mes durante más de tres años. Una nalgada al mes durante más de tres años. Castigo corporal severo que es frecuentemente realizada además con objetos como un cinturón, una chancla, con lo que se encuentre o con la mano. Este es nuestro dato en Paso a Paso. Los investigadores encontraron que los niños a los que regularmente les daban nalgadas tenían menos materia gris en ciertas áreas de la corteza prefrontal que fueron vinculados con la depresión, adicción y otros trastornos mentales de salud según los autores del estudio. Es posible que hoy no veamos los efectos pero a futuro se nota. Ya volvemos. Tienes que comportarte bien para que no te peguen. Cuando uno se mete en la piscina. Cuando uno lo sanciona a la profe. Mi papá, mi hijo, los tatáos, vuelves a arriba. Que uno se mete a la piscina. La pena que hace chito. Cuando a uno le apetece. Cuando uno se mete a la piscina. La pena es que cuando uno se pone mal. Es que cuando se meten a la piscina. La pena es que no a alguien le pega a los niños. Era delicado. Es que me sancioné. La pena es una cosa que es para hacer cosas. La pena es una cosa que es para hacer cosas. Y sí. Y sí, no buenas cosas. No pena y obedece. No buenas cosas. Sí, porque no hemos negado aquí que es súper efectiva, ¿cierto, Marga? Es súper efectiva. De una. El niño va a dejar de hacer lo que queremos. ¿A costa de qué? De la obediencia, la sumisión. Y es que nosotros en nuestra cultura también tenemos como introyectado el tema de que el niño obediente y el que obedece a todo lo que le dicen los adultos es un niño bien educado. Y ahí es donde comienza el complique. Confundimos la educación con la violencia, o mejor dicho, la violencia con educación. Y que estamos corrigiendo, estamos educando con una pela. Y vamos desfigurando también la autoridad. Claro que sí. Porque... Márgara, otro tema, ¿te ibas a decir algo? No, dale. No, que nos quedó pendiente la vez pasada fue el tema de la culpa. Y es que sí, todos aquí dijimos, sí, yo he pelado, le voy a pelado. Márgara, creo que hasta Márgara se le ha zafado una que otra pela. Se le ha salido el demonio, sí. Y qué hacer con la culpa, ya definitivamente no hay marcha atrás, nos sentimos culpables, nos sentimos la peor persona. ¿Esto tiene remedio? Sí, sí tiene remedio. Otra vez vuelvo a citar a Gaudencio, que me ha enseñado tanto por el libro de él que se llama Cero Golpes, y él habla ahí de la culpa con dos vertientes, que es una culpa funcional y la otra que es disfuncional. La culpa funcional es la que me está indicando, cuando hablamos en ese mar de emociones que tenemos los seres humanos, donde tenemos tantas chéveres y otras no tan chéveres, la culpa viene a ser como también un sentimiento y una emoción que nos está diciendo, esto que hice no estuvo bien. ¿Por qué lo hice? ¿Pude haber hecho otra cosa? Y esa culpa que me lleva a reflexionar sobre otras posibles alternativas que pude haber hecho, es la que me permite también tomar acción. Esa culpa puede ayudarme a entender que el golpe y la violencia no es el camino y que puedo revisar otras maneras. La culpa disfuncional es la que, ay, terrible, lloré por lo que hice, pero no pasó nada porque vuelvo a repetir y a repetir. Entonces, hagamos de eso que nos está diciendo que no lo debía haber hecho, que aprendamos nuevas formas, que busquemos otro camino. Márgara, y después de hacer esa reflexión, ¿es necesario, es saludable, se vale pedir disculpas, hablarlo con los hijos? Porque uno muchas veces, el hijo le pega al hermano o a otro y vaya discúlpese, vaya, pídele disculpas. Uno a veces lo piensa y dice, sí, me voy a disculpar, a veces dice, no debía haberme disculpado porque creí uno que entregó su autoridad y que ya no le van a volver a creer que hay que hacer en esos casos. Cuando le estamos diciendo a nuestro hijo que lo sentimos, que eso que pasó no debe haber pasado, también le estamos enseñando a ellos a conocer sus errores y a ver a los papás como un ser humano que también se equivoca, pero que también sabe reparar el daño. Entonces, si le decimos, hijo, esto que pasó no debe haber pasado, tú jamás debes recibir un golpe de nadie ni de mí, porque además los hijos reciben generalmente golpes de las personas que más deben cuidarlos y protegerlos. Los más cercanos. Eso es. Nosotros no le permitiríamos absolutamente a nadie que le grite como les gritamos o que les pegue, pero somos nosotros los que lo hacemos. Entonces, al darle esa información a nuestros niños, abrazarlos y decirles, discúlpame, pero no perdóname simplemente, y el niño te dice, sí, papi, te perdono. No, es que esto que pasó no debe haber pasado a ti. Nadie tiene que pegarte porque tu cuerpo es su cuerpo, no es de nadie más. Lo estamos protegiendo contra abusos que posiblemente puedan suceder en otro contexto diferente, en el colegio, en la calle, con otras personas o nosotros mismos. Lo estamos llenando de información para que él sepa que todas las personas lo deben respetar y que él es un ser merecedor de respeto. Muy bien, vamos a la línea. Tenemos a Patricia, mamá de David. Bienvenida, Patricia, paso a paso. ¿Cómo estás? Hola, Leo, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, contento de escucharte. ¿Qué edad tiene David? David tiene cuatro años. Muy bien, ¿y cómo te ha ido con este tema del pao, pao? Ese pao, pao siempre es muy complicado. Primero que todo, Moni, muchas gracias por este programa, súper bueno. Leo también es espectacular, los dos amenizan ese programa muy bueno. La invitada, Margarita, felicitaciones por sus consejos. Muchas gracias. Me meto mucho en su página para leer como todos los datos que usted tiene, muy interesante. Tengo una pregunta que siempre me ha costado como a mí, no le he podido conseguir la respuesta. Yo soy la mamá, pues, de David, tiene cuatro años. Yo, pues, cuando él me hace esas pataletas me afusco de una manera que yo tengo que respirar y controlarme porque yo sé que donde lo coja con la rabia que me da, de pronto puede agredirlo mucho. Entonces, tengo una manera de mandarlo para la habitación y no sé qué tan eficiente, pues, en consecuencias, más adelante va a tener, será que pronto le va a dar miedo como al encierro, esas cosas, porque yo lo mando para la pieza y le digo, cuando te calmes puede salir. Eso está bien hecho, pero no, yo evito pegarle, yo no le pego. Hasta el momento me ha funcionado muy bien la técnica de la habitación. Patricia, muchas gracias, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que está bien. Sí, tiene que ver con un tema que desde la psicología llamamos el conductismo y tiene una herramienta que se llama el tiempo fuera. Y es que mandamos a nuestro niño a reflexionar solito y vaya y piense y mire qué fue lo que hizo mal y luego hablamos. Desde un enfoque respetuoso en el desarrollo de nuestros niños, el tema del tiempo fuera debemos revisarlo con mucho cuidado, porque generalmente cuando estamos a punto de estallar, a punto de pegar el grito, es porque nuestro niño también está bastante frustrado o con un berrinche de una pateleta enorme, pero lo que le pasa a ese niño generalmente en ese momento de euforia emocional es que tiene precisamente una emoción que no es capaz de manejar, que no es capaz de contener, que no es capaz de digerir y el papel del adulto es ese, acompañarlo en esa explosión emocional y contenerlo y enseñarle qué es lo que está sintiendo, por qué tal vez lo está sintiendo y cómo puede hacer para tramitarlo de una manera que sea sana. Porque es que, por ejemplo, hay niños que ante una pataleta se autoagreden y en ese caso, mandarlo a un tiempo fuera o vayase y cálmese a su habitación mientras se arranca el pelo, se da en la cabeza, porque existen muchos casos, no es la manera. Entonces, si el niño no soporta o no tolera que usted esté ahí con él, acompañándolo en la frustración, pues es importante al menos vigilar que el niño, en medio de esa explosión emocional, donde expresa de esa emoción el niño, el niño no tiene, si nosotros, hagamos este paralelo, si nosotros en medio de una rabia enorme donde pensamos acabarlo, no nos contenemos o es tan difícil contenernos, ¿cómo es para un niño que no tiene la madurez emocional suficiente para hacerlo? Entonces, ahí está el papel de nosotros los adultos. Si nosotros comprendemos que el niño expresa de una emoción que lo está ahogando, expresa de esa emoción, pues entonces podemos acompañarlo empáticamente desde el respeto a que le baje, porque él no nos va a escuchar en medio de la gritería, acompañémoslo y en los momentos donde podamos hablarle, mencionarle qué es lo que puede estar sintiendo, estás muy enojado, estás muy bravo, tienes frustración o tienes mucha rabia, y que el niño aprenda a ponerle nombre a eso que está sintiendo, y que se sienta acompañado, que se sienta validado y querido también, aún en esos momentos tan difíciles. Yo creo que la misma Patricia se dio su propia respuesta, porque dijo hasta el momento me ha funcionado, perfecto, si le está funcionando, es una manera respetuosa, invitada a ella y todos los demás que nos están viendo, a que consulten en YouTube el programa que hicimos, del tiempo fuera positivo, desde la psicología tiempo fuera, lo miramos desde la disciplina positiva, pero apuntan a lo mismo, el tiempo fuera positivo, que es muy parecido a lo que está narrando Patricia, lo encuentran en YouTube, así, tiempo fuera positivo. Pero es acompañando al niño, no vaya y reflexione y piense, y luego no, o sea, que sea un momento que a él le sirva, y que a usted también le sirva para respirar, y encontrar otras alternativas, y bueno, no pegarle. Tenemos en la línea a Miriam, mamá de María Isabel. Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida paso a paso. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Miriam. ¿Qué edad tiene María Isabel? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene María Isabel? Ocho años. Ocho años. Bueno, ¿cómo te ha ido con nuestro tema de hoy? Bien, quería preguntar, cuando ya uno, cuando ya se han dado las pelas o los gritos, ¿qué puede hacer uno para que el niño no quede como traumatizado, como para que sane ese momento? Miriam. Me encanta esa pregunta. Muy buena esa pregunta, y vean, me la quito de la punta de la lengua, porque este programa lo están viendo muchísimos padres, yo puedo estar viendo este programa de hacer la reflexión, yo le he pegado poquito a mi hijo, no le he pegado, le he pegado mucho, estoy a tiempo de cambiar, estoy a tiempo de corregir. Y como buenos papás somos extremistas, ¿cierto? Entonces diremos, ay, no, yo ya le di una pela, se le dañó el cerebro, la corteza prefrontal, no, lo dejé bruto, tarado, sensible, drogadicto, no, se me va a volver una cosa horrible, porque así somos todos. Sí, sí. Pero, ¿qué? ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede reparar el daño ya causado? Se puede reparar siempre, claro que sí. Lo importante es nosotros comprender que jamás la violencia es el camino, es el primer paso, erradicarlo de nuestra convivencia, ese es el primer camino y con eso abrimos otro montón de posibilidades. Ahorita hablaba que es una combinación de imaginación, de recursos, el niño, pues, hablamos de investigaciones que han demostrado como un zarandeo, un golpe repetido, un niño pequeño puede hacerle daño en el cerebro, pero también puede dañar sus relaciones sociales y su vida futuro. Pero siempre, siempre, una vez hagamos consciente que ese no es el camino, podemos empoderarnos de la palabra, empoderarnos del diálogo, empoderarnos de una disciplina y unos límites que sean humanizantes, que dignifiquen a nuestro niño, que dignifiquen también nuestro papel como papás. Y en la medida que abrimos el paso al diálogo, a estar más a tiempo, de situaciones que podemos evitar anticipándonos, hay otras que no podremos evitar y que van a suceder y que hacen parte normal de la vida. Pero si nos empoderamos de esas otras opciones, como el diálogo, hablar con nuestros niños y decirles, esto no debe suceder y esto no te lo permito, y explicarles por qué, ellos van entendiendo razones. Uno de los asuntos que las personas adultas parece que no hemos entendido es que queremos que los niños obedezcan simplemente con decírselos y no nos damos cuenta o no hacemos consciente que eso hace parte de un camino y que es un camino muy largo y que los niños nacen irresponsables porque nadie nace responsable, nacen inmaduros porque nadie nace maduro, es un camino largo para adquirir conciencia moral, para actuar por convicción. Un niño pequeñito no, un niño pequeñito también actúa por impulsividad, por deseo, pero tenemos que estar ahí muy conscientes, muy detrásito de ellos para siempre estarles recordando cuál es el límite, cuál es la norma, porque tampoco se trata de sobrepasarnos en esos límites, de sobreproteger a nuestros niños, de no permitir que nada male les paso, nada malo les pase porque la vida pues también trae eso. Ni de ser muy permisivos, ni tampoco estar todo el tiempo ligando el tema de la disciplina a la autoridad, a la imposición, al castigo, a la obediencia. ¿Y por qué está llorando? Tenga esta pela para que llore por algo que valga la pena, que es tan común. Nos quedó pendiente de la vez pasada el tema de la religión, Márgara, hubo una llamada que se refería a temas de la Biblia, en las que en un pasaje, Leo, sabrán... Mucho, ¿no? Es que yo mirando el tema, pues encontré en un libro como Proverbios de la Biblia, hay varios, aparte varios versículos, hay uno que dice, por ejemplo, el que escatima la vara odia a su hijo, más el que lo ama lo disciplina con diligencia. Es una de tantas que puede encontrar uno, que da lugar a muchas interpretaciones como lo dice la Biblia. Pero me llamó la atención también en un artículo ya de hace unos dos años más o menos, que el Papa dijo alguna vez, está bien que los padres den nalgadas a sus hijos siempre y cuando lo hagan con dignidad. ¿Cómo mide uno la dignidad ahí? ¿Puede haber dignidad ahí? ¿Qué pensas vos, Márgara? Y por otro lado, entra uno en la contradicción del famoso y popular refrán de, mi Dios no castiga ni con palo ni con re. Entonces yo me quedo en las mismas. Yo creo que no le podemos llamar dignidad a ningún acto que violente a otro ser humano. Yo pues sería mentirosa si les digo que me he leído la Biblia, el Segundo Testamento, el Primer Testamento, pero sí tengo referentes muy claros, gracias a Gaudencio, que tiene un apartado en su libro muy bonito, donde habla de cómo educaron o cómo criaron Jesús y María, José y María a Jesús. En algún apartado de la Biblia dice que se le dio vara o se le dio rejo. Lo trataron con tanto respeto, con tanto amor, con tanto reconocimiento que hicieron de él, la persona que hablan en las Escrituras en el Segundo Testamento. Lo trataron como un hijo de Dios y no como un hijo que les pertenecía a ellos, primero que todo. Y segundo que todo, ¿qué hizo Jesús en esta vida terrenal con las personas que se comportaron de la manera que se comportaron con él? ¿Cómo los guió? ¿Cómo guió a todos sus seguidores? Jamás por medio del castigo corporal, ni por medio de la violencia, por medio de la palabra. Nada más y nada menos que por medio del ejemplo. Y yo creo que eso es lo que más tenemos que tener en cuenta, porque es que podemos o las personas podrán escudarse en esto que tú lees acerca de la vara, pero ¿quién dice que a Jesús le dieron vara y que se convirtió en esa persona que tantas personas en el mundo siguen porque le dieron vara o le dieron rejo? Pues a propósito hay otro popular refrán que dice, con la vara que mides serás medido. Exacto. Entonces es más o menos replicar que si a usted le dan juguete chiquito, usted va a dar juguete grande o se va a dejar pegar del marido porque le dieron juguete y son actitudes que se repiten y se repiten a través del ejemplo. Lo que dicen es que Jesús esta es para que se alabara, no para que le dieran vara y no para que se le alabara. Eso es lo que dicen. Muy bien. Bárcara, yo decía al comienzo que este es un tema muy polémico, ¿cierto? Hay quienes defienden la pela y que nada de lo que hagamos va a hacer que cambien su forma de pensar. Otros que dirán, esta gente tiene razón y sí, vale la pena cambiar, vale la pena hacer conciencia. Es un proceso largo, no vamos a dejar de pelar mañana, se nos va a salir más de una pela. Instintivamente, pero al menos después de darla vamos a decir, yo no debía haberlo hecho y ya con eso hemos dado un paso. Pero a propósito de este tema polémico, nos comparte una televidente en nuestra página de Facebook el siguiente video muy a favor de la pela. Veamos y luego Márgara nos contesta. Oiga, generaciones, miren, pa' atrás, pa' atrás han sobrevivido, hemos sido hombres de bien, rectos, responsables, trabajadores. ¿Por qué? ¿Gracias a quién? A la chanquia. Al pellizco de monja y a los ojos que nada más de verlos se te arrugaba hasta el culo cuando tu mamá te hacía esos ojos. En cambio ahora, pegarle a un niño, prohibidísimo. Es que a los niños no se les pega. Hay que decirles que tienen que manifestar todos sus sentimientos de una forma positiva. No, señores, ya parece que nosotros nos iban a decir, estate quieto, Norsals, estate quieto. Ay, hijo, que te estés quieto, por favor, mi amor. Mami entiende que estés aburrido. No, a nosotros, mira, nada más veías como la mamá iba calentando estos deditos. Que te estés quieto, cabrón, y po'. Ay, hasta te hacías patrar ese pinche pellizcazo que te metían, pero claro, te estabas quieto. Y así fuimos creciendo, rectos. No quiero ir a la escuela. Ay, hijo, la escuela es tan divertida, mi amor. Vas a ver que cuando seas grande, no, hombre, nosotros nos paraban a fuetazos. No crecieron a la escuela de la fuetazos, por eso acabamos nuestra carrera. Ya parece que cuando seas grande el jefe te va a decir, ay, no quieres venir a trabajar. Ay, no te preocupes, pues no, el jefe te corre. Y así continúa este video. Si lo quieren ver completo, lo encuentran en la página de Facebook de Paso a Paso. Pero nos lo envían y nos preguntan, nos cuestionan a propósito que anunciamos este tema con anticipación. Bueno, ¿y ustedes qué opinan de eso? Yo quiero hacer una anotación. Claro. Marisa Ramírez y el video que tiene como un tono de comedia, ¿cierto? Y es una cosa muy divertida. Es la forma como piensa mucha gente hoy en día. Y uno, cuando se planteó este tema, uno se encuentra con muchos comentarios de ti, bueno, es que no es así porque es que a mí me dieron rejo. Y por eso soy buena gente. Eso es falta de pela. Ese muchachito lo que le falta es una pela. Ese comentario abunda en esta sociedad. Tengo muy claro y quisiera aclararle a nuestros televidentes que el golpe y validar la violencia contra nuestros niños es un escudo de protección ante la incompetencia adulta para poder solucionar con ellos asuntos que los podemos solucionar de otras maneras. No siempre el diálogo funciona. Pero muchas veces, muchísimas veces, hace falta estar ahí, atento, pendiente y al lado de nuestros hijos para evitar que hagan cosas que nosotros no quisiéramos. Incompetencia, es que es incompetencia, es incompetencia adulta. Primero por no prepararse para esa tarea y pensar que vamos a escudar la violencia con que a nosotros nos sirvió para ser personas de bien. Incompetencia porque nos preparamos en la universidad para miles de cosas como ya las decía la señora. Pero no se preparan o no nos preparamos para esta tarea que es tan importante para la vida. Incompetencia para entregarle al mundo y al planeta personas que sepan solucionar las dificultades con sus hijos de una manera que los dignifique. Porque es que dignificar no es pelar ni pegar. Incompetencia de lograr solucionar con una persona que es más pequeñita, que no se puede defender, que no tiene la madurez emocional ni cognitiva para poder expresar lo que quiere expresar. Entonces, pues, sonará charro el stand-up de la señora, muchas personas lo disfrutarán, lo validarán porque, pues, lo hicieron con ellos. Entonces, yo también lo hago y que ellos lo sigan haciendo. Pero no sé cómo estamos creciendo emocional y personalmente si seguimos pensando de esa misma manera. A mí personalmente me da muy satisfecha esa pregunta. Pues, esa respuesta que da Márgara, sí, uno a veces entra en duda, bueno, sí, será falta de pela o qué. Pero si uno escucha atentamente a Márgara, es una salida demasiado fácil, muy facilista. Uno diría, pues, soy la típica mamá poca lucha, una pela y listo. Y está comprobado, eso no modifica el comportamiento del niño. O sea, resuelve la situación ya después y vaya, mire, a los que les han pegado mucho, a ver, detrás de sus miedos, de sus cambios de la personalidad, qué causó una pela esos comportamientos de ahora también. Porque los niños bajo una pela o una amenaza de la misma actúan, es por el miedo, ¿no? Y si no vean, esta grandecita pequeñita. Una de nuestras grandecitas pequeñitas, porque el papá sacó una correa para pegarle y decirle, claro, que el papá nunca lo hace, ¿cierto? Porque no es capaz, pero solo a manera de amenaza lo hizo. Entonces, la niña, llorando, miró al papá y le dijo, Papá, no me pegues con esa correa que es fea, no me gusta ese color, pégame con esta correa que es más linda y tiene fucsia como a mí me gusta. Yo soy una niña linda y no me gustan las correas feas, pégame con esta. Ya lo dijo Gabriela Montoya, sus cuatro años. Ojalá, así como nos estaban viendo para enviarnos la grandecita, hoy nos estén viendo también para que aprendan y pidan perdón. Ya volvemos. ¡Gracias! Efraín, Isabela y María Victoria están ahí en nuestro mamarazzi de paso a paso. Tienen niños muy pequeñitos, que uno además los ve pequeñitos y se da por eso que les pega uno, porque los ve chiquitos. Pues no me río, estos niños que están muy pequeñitos. Uno tiene niños de siete años, nueve años, diez años. Está ahí que darle la pela. Uno les pega porque son pequeñitos también. Claro, es que les pegamos porque son chiquitos, no pueden defenderse, son débiles, no son de nuestro tamaño. Por eso les pegamos, ¿por qué no le pegamos a un adolescente? Que también nos va a sacar de casillas el adolescente. O ¿por qué no le pegamos a nuestros padres, a los que tienen nuestra misma edad? Entonces, validar que somos personas de bien porque nos pegaron es porque nosotros no tenemos la conciencia para entender que ese pequeñito no puede defenderse de nosotros, que nosotros tenemos el poder y que somos nosotros los que precisamente debemos cuidarlos, que se puede esperar entonces de las demás personas. Hay preguntas en redes, pregunta rápida, respuesta veloz. Vamos a la práctica antes de irnos. Dice, Crito López, mis gemelos se ponen que se matan por los juguetes, ya he hecho de todo y nada me funciona. ¿Qué más hace? ¿Cuánto tienen los gemelos? Yo creo que lo podemos unir con la segunda pregunta para la misma respuesta. Ok, dice, Jair Velázquez, tengo una bebé de un año y nos tienen muy prevenidos con la edad de entre dos y tres. Si la solución no es el castigo físico, ¿qué podemos hacer puntualmente en caso de pataletas y berrinches? Nunca van a dejar de existir las pataletas y los berrinches, son una parte súper importante del desarrollo de nuestros hijos y pues no muy afortunado para nosotros los padres porque nos hace sentir cosas muy malucas, pero es una oportunidad enorme para enseñarles a nuestros hijos sobre sus emociones y para nosotros también aprender sobre las nuestras. Yo creo que la paternidad y la maternidad es una segunda escuela sobre emociones. Yo, Margarita, con la maternidad he descubierto emociones que jamás había sentido. Yo no había sentido tanta rabia y tanta impotencia en mi vida, pero también no había sentido que podía desplegar esa capacidad creativa para acompañar a mis hijos en esos momentos. Entonces, ¿qué es importante? Comprender que la pataleta o el berrinche es una parte normal y hasta saludable del desarrollo porque con ella los niños están entendiendo que pueden influenciar en el mundo y que tienen deseos que también son válidos. ¿Qué es lo importante para el papá o la mamá de los gemelos y para los papás que están muy preocupados con la niña de un año? Es aprender sobre sus hijos, aprender qué se puede esperar de cada momento evolutivo porque no es lo mismo un niño de cinco años a un niño de tres o a un niño de dos. Aprender sobre ellos para saber qué podemos esperar, poner nuestras expectativas a la altura de la edad de nuestros hijos y también nuestras herramientas para educar a la altura de lo que ellos necesitan. Marga, pues entonces sí, calma, autocontrol, paciencia, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? Pues vamos a la práctica. La vez pasada nos quedamos cortos con este tema. Bueno, y entonces, ¿qué hacer? Marga nos mandó, o nos citó, más bien nos sugirió, por supuesto, a su gran maestro en este tema, a Gaudencio y nuestra, ¿cómo se llama? Community Manager, Susi, nos hizo un videíto muy gráfico, muy ilustrativo con estas diez recomendaciones de Gaudencio para evitar la pela. ¿Cómo se llama el libro? Cero pelas. Cero golpes. Cero golpes. Y aquí está el video y ya luego Marga hará sus comentarios para que aprendamos. Quienes no lo vieron en las redes sociales, allí lo pueden volver a encontrar. Está en nuestra página de Paso a Paso, está en Instagram y aquí está también en nuestra pantalla. ¡Gracias! 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 Ahí está entonces citado el libro de donde fue tomado y pues Marga hará que se lo ha leído al derecho o al revés, que lo lee, lo relee, lo interioriza y ahora trata de comunicárnoslo, pues hará su comentario, Márgara, porque es que es lo que más nos preguntamos. Listo, ya entendimos, no se pela bajo ninguna circunstancia, bajo ningún motivo, pero entonces, ¿qué hacemos? Tendemos a pensar en los extremos, no hay violencia, entonces vamos a sobreproteger a nuestros niños y a ser permisivos absolutamente en todo, decirles que sea todo. Pues no, o sea, debe existir una coherencia en nuestra vida que le permita entender a los niños que no todo es posible y hay momentos de frustración que no les vamos a poder evitar, pero que también les van a enseñar a ellos cómo es la vida en realidad, no es decirle a todo que sí, ni decirle a todo que no. Hay un punto ahí muy importante que es el de la firmeza y la congruencia con los límites y las normas. Porque tampoco es como veíamos en el video jocoso de, hola, mi niño, es que no quiere ir al colegio. No es dejarlo hacer lo que quieran tampoco. No, 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 hay momentos en que hay que decir no y el no también es saludable, pero un no que haya que decirlo. O sea, no quieres ir al colegio, mi amor, tenemos que ir y hacer amable o más llevadero ese rato maluco donde hay resistencia que el niño no quiere o que pidió ese juguete y por temor a que en la calle me haga la pataleta, puede que la haga, pero también a veces tengo que decirle, no, que quieres una pelota es que ya tienes una pelota y el niño se va a frustrar, se va a berrinchar, nosotros vamos a acompañar ese berrinche, pero no vamos a ceder porque nos va a dar temor de que el niño haga el berrincho en la pataleta, eso va a suceder. Entonces, no nos dé susto a la frustración del niño, porque el niño la va a sentir y cuando crezca van a dejar de ser tan seguidas o tan intensas porque va a poder superarlo, pero de nuestra mano. O sea, firmeza, congruencia con los límites, no es decirle a todo que sí. Firmeza no tiene que ser violencia, que es lo que tiene que quedar claro aquí. No, de ninguna manera, la firmeza es ser constante en lo que no debe suceder, en lo que no puedo permitir, pero de una manera amable. Muy bien, yo creo que, pues aquí nos podríamos quedar, pero yo creo que ha quedado ya bastante más claro de lo que alcanzamos a abordar la vez pasada, un mensaje que parte desde la no agresión al niño en ninguno de los sentidos, ¿no? Lo que no nos gustaría que hicieran con nosotros, no lo hagamos con los niños. Partamos de lo básico y volvamos a lo básico. No hagas a otros lo que no te gusta que te hagan a ti. Y se lo repetimos todo el día a los niños, pero a veces no somos consecuentes con hecho. En las redes, con frecuencia, desde la campaña que hemos lanzado en Universo de Familias para no golpear, tenemos también muchas estrategias y muchas herramientas. www.universodefamilias.com para que se inscriban a lo de Berna. La próxima semana entregaremos los 10 pases que nos ha otorgado Universo de Familias. Gracias a Márgara de nuevo, muchísimas gracias. Arroba Universo de Familias en Instagram, en Facebook, para que lo sigan y compartan todos estos temas que nos apasionan. Muchas gracias. ¿Cuántas pelas hemos dado a un hijo por desconcentrado? ¿Por qué no está poniendo atención? Infinidades. Y es un tema que nos cuesta, la concentración de los hijos la abordaremos mañana en Paso a Paso, 2 de la tarde, estrategias para incrementarla, favorecerla. ¿Cómo hacemos para que se concentren o qué tan normal es que no se concentren? Pues lo veremos mañana, 2 de la tarde, los esperamos. Chao.